prepara mi hijo, dígale a este señor y fueron y le dijeron a este señor y este señor llegó con Peña anda ese chismosito pendejo y más duro le dio entonces no es así como que haya crecido de la crema y nata también a ese güey le tocaron sus humilladas, sus seguras hasta metidas de verga porque han dicho que los políticos crecen ya a través de relaciones homosexuales entonces no es así como que nació en Atlacomulco a lo mejor con nosotros si nos puede venir a nuestras maltratadas pero ese güey seguramente se comparaba más seguido hacia arriba que hacia abajo como tú güey, no sé si tú das todos los días gracias a Dios o a la vida o a la suerte por no ser un pepenador de África güey a lo mejor tú más seguido te acuerdas de que no eres suizo, que no eres suizo, que no eres de élite mexicana no eres de la mafia del poder que a veces que te acuerdas que no eres barrendero, que no eres homeless bueno pues el caso es que done, pobres gentes también no, también todos estamos este, nadie está exento a las pinches maltratadas de la vida pobres gentes, done usted andan muy jodidas bueno total que este una de las cosas que dijo ese güey fue esa, ¿no? la otra que dijo esa de que pues que tú no has contratado a nadie por su color de piel no, claro que no claro que no no, es que el el caso es que el filtro ya llegó hasta ese momento güey, ¿quiénes se le presentan en entrevista Ciro Gómez Leiva o sea la barrera de entrada entre colores de piel están en recursos humanos de los primeros trabajos de güeyes que contratan a güeyes de dieciocho, diecinueve, veinte años ahí sí es donde está la barrera y que déjame te digo la gente sí prioriza gente bonita porque uno se imagina oficinas chingonas sabientes laborales chingonas ¿y qué se imagina güey? pues gente bonita gente bonita gente blanca güey los comerciales de la tele cabrón o sea puro pinche sale la señora güey delgada alta ojo verde pelo chingón güey delgadita así nalgona y la madre llega el esposo güero alto mamado también le da su beso los niños güeritos güey haciendo su sopa de nor suiza güey o sea ¿de dónde es esa familia güey? ¿dónde están? o sea porque los que son así güey no cocinan ellos hay lugares donde hay más poblaciones blancas que por ejemplo en Chihuahua hay una alta población de gente con piel más clara y hay que decir que también por ejemplo nosotros donde vivimos aquí en Juárez y gracias al TLC y gracias a tu padre Carlos Salinas gracias señor hay un poco de más de movilidad social güey un poco gente que estudia en escuelas en Michoacán públicas y la chingada hasta la universidad güey llega a ocupar puestos en estas empresas que son globales y de repente pum 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 y ya los ves allá en Miami en el corporativo y donde sea güey eso pasa aquí pero estamos hablando de una ciudad donde vivimos el 2% de la población nacional no y que las otras debe haber güey Sonora Jalisco Sinaloa tienen altas poblaciones de gente con pieles más claras en los medios urbanos no no pero me refiero a que hay un poquito más de movilidad en los medios urbanos hay un poquito más de movilidad por esos factores pero en los medios rurales güey que ya no son tantos ya no es la mayoría de la población la que está en medios rurales lo que sí es que en ciudades más tradicionales Ciudad Juárez está reconocida por ser una ciudad donde más o menos todos convivimos con todos más o menos por eso más o menos pero en otros lados sí como ya habíamos dicho seguramente en la visita del Papa Michoacán ahí se ha aplicado en el polvómetro pero peladísimo entonces ciudades muy tradicionales donde qué importa si editarás lana o si eres más o menos güero si no formas parte de la élite de la ciudad no eres aceptado en fiestas o en organizaciones o la chingada entonces y todos somos culpables güey porque yo he escuchado o leído muchos güeyes que ya abren sus opiniones y el diferenciador cuando hay condiciones más o menos similares sí puede ser el tono de piel para integrar equipos para integrar recursos humanos o la belleza física que va a acompañar el tono de piel o sea si dos personas se presentan en una entrevista de trabajo y uno trae los dos traen el office más o menos pero una es blanca y no es tan fea o los dos están feos pero uno es blanco es más probable que agarren el blanco y desde ahí se van abriendo esas separaciones eso sí sucede claro que sucede entonces qué bueno yo lo que vi fue que se me hizo muy positivo la paleta de colores aquí es de 11 colores se me hizo extraño ver uno negrote y los que son negrotes tienen números más parecidos a los de los blancos hay que ver una cosa a lo mejor muchos de esos son extranjeros sí sí negros extranjeros es lo que te iba a decir no es lo mismo ser un prieto aquí pues jarocho que ser negro formal tipo Zain Bolt pues sí sí uno Zain Bolt o un pinche pues sí güey negros aquí los futbolistas que llegan no sé y esos ocupan otro estrato fíjate nada más la comunidad afromexicana nadie la ve nunca jamás en ninguna pinche parte cuando has visto un negro compitiendo deberíamos de traerlos ahí en el atletismo en chinga compitiendo en ningún puto lado y en Veracruz hay chingos en básquetbol en Oaxaca en Guerrero hay güey comunidades afromexicanas enteras güey están completamente invisibilizadas completamente invisibilizados ni por conveniencia los ponemos a hacer deporte aunque sea de día güey no los vemos aunque sea de día pues ponle que de noche pues no los vemos está bien pero no se habla de ellos nada güey no existen güey no existen güey o sea yo no puedo creer güey que este pues tenemos ligas deportivas de buen nivel todo el mundo sabe y pues no hay ninguna expresión racista creo decir que los negros tienen facultades físicas para los deportes sí sí pues eso de esa estructura física extraordinarias no vemos un negro mexicano güey en una liga deportiva profesional o al menos yo no lo tengo identificado claro no conocemos los de por ejemplo los del básquetbol la liga nacional de básquetbol profesional pues no los conoce nadie pero bueno aquí en Juárez los negros que hay pues son gringos este no pues vemos la selección de básquetbol mexicana y no hay negros vemos los equipos de atletismo ah pues la selección mexicana de fútbol involucra el 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 fútbol tampoco ha sido como que un deporte dominado por negros de básquetbol ah de básquetbol pensé no no las he visto no no vemos negros güey las de béisbol güey no vemos negros de de fútbol tampoco güey pues no será dominado por negros pero ve la de Francia güey pues habla ahí de su ya de su composición cultural güey por eso pero aquí los tenemos completamente invisibilizados no existen no no existen no no sirven para nada y qué bueno que se prendió la luz y vimos que ahí hay un elefante que está bien culero y ahora las reacciones de la gente güey o sea nada más porque el meco ese dijo en la tele ah que es que es otra cosa que yo me pregunto por qué o sea yo no puedo creer que ese vato esté tan pendejo si el vato hace análisis financieros y la chingada y que el dólar y que el lado el vato debe entender lo que es una correlación y debe entender que no todas las correlaciones son perfectas y sobre todo si estás hablando de una ciencia social estás hablando de la interacción de seres humanos no este las correlaciones no necesariamente tienen que ser perfectas para ser consideradas tomadas en cuenta entonces yo no creo que ese vato no sepa eso no creo que no tenga la capacidad de leer un pinche tuit ese güey tiene 10 años en televisión no sé cuánto no yo creo que yo creo que cumplió con su objetivo de crear la polémica que le subió el rating será eso güey o será bueno o sea si es eso güey yo mi teoría es que si es eso güey pero como es una cadena nueva así empezó TV Azteca haciendo lo más lo más pelado del mundo güey que es linchar un funcionario público lo más pelado del mundo porque cuando dices ese puto hizo esto güey pum se deja venir la marabunta por el solo hecho de que el güey sea funcionario público pestaño ah pinche puto lord pestañas tú ya se lo cargó la verga yo creo que la que la intención fue esa güey o sea como pues agarrar a un funcionario público es el patiño de Ciro porque a mí se me hace bien cabrón que se pelean y Ciro siempre el lector me va diciendo cómo cómo crees eso güey cómo o sea es un patiño cumple con ese rol yo ya he visto ocasiones en que Ciro sí lo pendejea pero en este caso yo creo que más bien los dos le tiraron al funcionario público y sí güey la raza o sea es increíble güey la raza se le dejó el pinche vato racista y que la verga y luego el típico pues yo soy moreno y tengo mi empleo o sea sí puede haber uno o dos o diez o cincuenta o veinte mil pero somos un país de ciento veinte millones de cabrones o sea no pueden irse caso por caso por caso la raza siempre y yo tengo un tío que hizo que la no es posible pero como el diga te acuerdas de nuestro amigo el que su papá era un niño que los cinco años sacó adelante a su familia entonces eso no era impedimento para que ningún pobre saliera de la pobreza y luego eso es otra o sea de nuevo tener que tragar no es salir de la pobreza amigos no no se engañen no porque usted tenga frijoles es para tragar todos los días o carne o carne o un día sí y un día no usted no no ha dejado de ser pobre necesariamente abusado abusado póngase abusado un amigo por ahí este de la CDMX este también le respondió este güey y le dijo que no pues que en México si naciste pobre bueno a lo mejor hizo una afirmación que tampoco o sea como la escribió tampoco si naces pobre no vas a ser rico y por ahí le contestó un güey yo era pobre y la chingada y ya alguna vez vi una plática en la UVM organizada por la Asociación Nacional de Estudiantes Economistas de un vato del ITAM que ya si uno lee ITAM ya dice ah pues va a decir cosas ciertas no entonces ah si cierto entonces entonces sí entonces sí y era blanco sí no eso sí ya tiene razón escríbelo aquí para que no se nos olvide y decía el cabrón que la la del porcentaje de gente que se crea en la misma en el mismo nivel socioeconómico en el que nació es 90% o sea la movilidad del México social es del 10% de la población es muy baja güey entonces no sé cómo andan en otros países pero a mí me suena poco güey a que uno de cada 10 puede moverse de clase social güey para arriba o para abajo y a que a lo mejor han de ser más los que son para abajo que son para arriba fíjate este es importante porque es importante la movilidad social el cuento este de que pues cada uno busca su bienestar y en esa medida pues se beneficia la sociedad ¿no? pero ¿qué quiere decir eso? que nosotros estamos trabajando por incentivos mientras nosotros estemos trabajando por incentivos la economía va a funcionar porque el incentivo es el combustible que nos mantiene moviéndonos y buscando producir más cada vez y ser mejores pero si ese incentivo no es real güey o sea si es una quimera así de que no se rompe el pacto social güey pues sí o sea ¿para qué chingados me voy a levantar temprano güey? ¿para qué chingados voy a ir a jalar si de jodido no salgo güey? y raza que jala medio este tiempo completo y tiene estos dos jales y no sale de jodido no deja tú güey o la que está más o menos güey y que sabe que la única forma de construir este grandes imperios pues violando la ley güey y dicen pues ya yo tuve que hacerlo pero supe que todos los demás hicieron cosas masculinas como que ahora yo me resuelvo yo me justifico un poco ahí es la ruptura del pacto social que te digo entonces nada más por temas de eficiencia es necesario mantener el incentivo ¿no? que pues mantener la zanahoria ahí güey pero si la zanahoria no la ves o si no mira aquí está la zanahoria o si ningún conejo la alcanza güey pinche zanahoria ya en casa de la verga no en la verga pues nunca güey entonces no no va a funcionar güey como y luego la otra consecuencia peor ¿no? la de romper el pacto social por eso es importante la movilidad social y una cosa más sobre la encuesta en la encuesta le preguntaron a la raza cuál es su color de piel a lo mejor también ahí es sí hay un sesgo ¿no? de autoapreciación ajá porque y claro pues seguramente mucha raza más pretita dijo no yo soy blanco porque yo sí conozco razas así güey que la da cabrón eres blanco yo soy y no está pelada güey la paleta de colores ahí sale y y hay unas donde quién sabe cuál chingoso soy güey yo no me podría por ejemplo la A es el más negro y la K es el más blanco pues yo no sé pues yo no sé si soy D o E o F güey la estás viendo la F y la G no tú crees güey bueno no te creas entre la E y la F entre la E y la F güey pero por ejemplo tú y yo no tenemos problema de admitirlo güey pero conozco un chingo así que sí güey no no yo soy K que las K este están más jodionas que los otros no güey las K tienen como hepatitis no sé qué o son asiáticos güey no pues gris güey tiene leucemia no sé qué algo tiene güey no no está bien esa persona güey pues así las cosas güey pues por eso aquí el Chacón se toma sus licencias Fernando y Andrea están muy blancos ellos son ellos son entre J y K decidieron no venir ahora por el día del padre güey es que un día feriado si tenían que tener ah pues sí ah que felicidades a todos los padres se nos pasó es que es como ya habíamos dicho el día de las madres es la fiesta nacional el día de los padres a todos nos vale verga todo el mundo le vale verga pero bueno muchas felicidades a Felipe y a DJ Jay ah DJ Jay también es padre por cierto él es uno de los que me dio retweet ¿qué? ah él entra ya en la trifulca o qué pues ya vamos a concluir ¿no? vamos concluyendo entonces ¿cómo son las cosas? pues yo concluyo que que es positivo que que se haya hecho ver esto si en Estados Unidos se está combatiendo el racismo y y y hay una la otra vez yo he escuchado un término que que Gracias por ver el video.